Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. El 3 de febrero de 1852 es una fecha clave en la fundación de la Argentina moderna, en la que se conmemora la Batalla de Caseros. Batalla que contó con el mayor despliegue armado latinoamericano hasta ese momento, y es un hecho trascendental que marcaría el final del rocismo, a manos de un ex aliado federal que precisó de ayuda internacional para conformar su ejército. Hasta ese momento, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, mantuvo una enorme influencia sobre todo el país, que duraría más de 20 años. El federalismo rosista había sido capaz de consolidar una unidad política al país, pero siempre manteniendo la hegemonía porteña. Durante su mandato, se rehusó a organizar constitucionalmente al territorio, lo que hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras con el resto del país. También fue determinante en denegar la libre navegación de los ríos interiores por buques extranjeros, lo cual perjudicaba los intereses comerciales del litoral. Además, Rosas, durante la llamada Gran Guerra en el territorio oriental, apoyó a las fuerzas del general Oribe durante el largo sitio de Montevideo, en donde el general Fructuoso Rivera se mantenía con el apoyo incondicional de los emigrados unitarios y del Imperio del Brasil, que decidió intervenir para impedir que la banda oriental se integre a la Confederación Argentina y así mantener el comercio navegable mediante los ríos interiores del litoral. En 1850, el emperador de Brasil, Pedro II, firmó una alianza con el presidente de Paraguay, Carlos Antonio López, en el cual declararon oficialmente a Rosas sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Buenos Aires. En respuesta, Rosas declaró la guerra al Imperio del Brasil y nombró como jefe de un ejército de observación para tomar parte en una eventual guerra al gobernador federal de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, al que le envió armamento y refuerzos de hombres. A pesar de que la ciudad de Montevideo estaba sitiada y en guerra con la Confederación Argentina, Urquiza logró mantener abiertos los puertos de su provincia para el comercio con la capital oriental. De esta forma, evitaba el control de Buenos Aires y los gastos extras de la aduana porteña. Rosas permitió que la provincia de Entre Ríos continuara manteniendo un comercio libre con el exterior para mantener su alianza con Urquiza, aunque le prohibió el comercio de los productos del saladero. De esta forma, Rosas mantenía el monopolio sobre el sector, protegiendo los intereses comerciales de la oligarquía bonaerense, aunque perjudicaba gravemente los intereses económicos de Entre Ríos. Cabe destacar que Rosas, de 56 años de edad, desde hacía años que presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación, argumentando razones de salud. Pero la legislatura bonaerense, año tras año, rechazaba su renuncia. Todo cambiaría el 1 de mayo de 1851, cuando Urquiza, por medio de su famoso pronunciamiento, aceptaba la renuncia de Rosas y asumía la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Urquiza se contactó con los enviados del gobierno de Montevideo y del Imperio del Brasil, como así también formó alianza con el gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro. En julio de ese mismo año, Urquiza, junto a tropas correntinas y versileñas, invadieron el territorio uruguayo, lo que precipitó en la renuncia de Oribe. El elegido para asumir la presidencia fue un aliado de Urquiza, Eugenio Garzón, pero este falleció antes de asumir, por lo que en su lugar fue nombrado Juan Francisco Giró. Pero, tras levantar el sitio de Montevideo, Urquiza comenzó a formar a su tropa a la que llamó Ejército Grande Aliado de Sudamérica, en el cual contaría, además de su propio ejército entrerriano, con tropas de la provincia de Corrientes, del Uruguay a cargo del coronel César Díaz. También contó con fuerzas del Ejército de Buenos Aires, conducidos por exiliados unitarios, en los cuales se destacaron dos futuros presidentes argentinos, como Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, que participó como cronista de la expedición. El emperador de Brasil, Pedro II, aportó 4.000 soldados, a cargo del brigadier Manuel Marqués de Sousa. Además, Brasil contribuyó con dinero para solventar los gastos bélicos, aunque dicha ayuda no sería gratis. El caudillo entrerriano tuvo que hipotecar el territorio argentino en garantía a sus contribuciones. Urquiza concentró su ejército en Diamante, puerto de Punta Gorda, en la provincia de Entre Ríos. El 6 de enero de 1852, el Ejército Grande cruzó el río Paraná en buques militares brasileños, desembarcando en Coronda, provincia de Santa Fe, en donde su gobernador, Pascual Echagüe, fiel a Rosas, abandonó la provincia con su ejército, con la intención de sumarla a las fuerzas rosistas en Buenos Aires. Pero la tropa se sublevó y, en su lugar, se unió a las fuerzas de Urquiza. Mientras tanto, Rosas había instalado su campamento militar en Santos Lugares. Su estrategia fue la de esperar a Urquiza en Caseros, decisión que motivó la renuncia del general Ángel Pacheco, que estuvo en desacuerdo con su pasividad. Rosas decidió asumir la conducción del ejército, que contaba con 10.000 infantes, 12.000 hombres de caballería y 60 cañones. Sus lugartenientes fueron Jerónimo Costa, Hilario Lagos y Martiniano Chilabert, exunitario, que se pasó al bando rosista para combatir a las fuerzas extranjeras. Por su parte, Urquiza reunió 9.000 infantes, 15.000 soldados de caballería y 50 cañones. Finalmente, el 3 de febrero de 1852, ambos ejércitos se encontrarían en la estancia de la familia Caseros. A las 9 de la mañana comenzó la batalla, cuando Urquiza lanzó a su caballería al ataque. Rosas, que herido durante el combate en su mano derecha, lideró a su tropa, pero la desorganización y el caos prosperaron en el ejército porteño, y este se desbandó fácilmente. El coronel Chilabert resistió con la artillería hasta quedarse sin misiones. Pero la suerte de Rosas ya estaba echada. Las últimas formaciones rosistas se rindieron incondicionalmente a las 3 de la tarde. Horas después, Rosas escribía su renuncia con su mano izquierda y se embarcó hacia su eterno exilio en Southampton, Inglaterra, junto a su hija Manuelita. Recién el 20 de febrero, Urquiza y el ejército grande entraron en la capital porteña a pedido de la escuadra brasileña, para ingresar triunfante a Buenos Aires. Ese día era el aniversario de la victoria argentina en la batalla de Ituzaingó, que se dio durante el transcurso de la Guerra del Brasil en 1827. Esta sería la revancha brasileña por Ituzaingó. Urquiza nombró a Vicente López y Planes como gobernador interino y el 31 de mayo firmó el Acuerdo de San Nicolás, que establecía una reunión de un Congreso General Constituyente en Santa Fe a partir de agosto de ese mismo año, que al año siguiente llevaría a la sanción de la Constitución Argentina de 1853. El acuerdo fue aceptado por todas las provincias, menos por Buenos Aires, que rechazó el nombramiento de Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina. La batalla de Caseros significó la caída definitiva de Juan Manuel de Rosas y el comienzo de la organización nacional, que desarrollaremos en el próximo capítulo de Aula Austral. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.